Haga la puerta, haga su nuevo cascabelito, haga su plástico, listo, 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 pierdo el partido, la salida de la paciente, en este teléfono de San Maravillero, apriéntele, viene la revuelta, mamá, ahí está, ¡Cállate de Villanueva, apriétatele, bonito, es el coyorte, es el del perón, en este equipo de la paciente, apriéntele, rico, ahí está, sí señor, apriéntele, cállatele, sáquela de la rilla, sáquela de la rilla, A besarle muchachos A besarle A besarle muchachos Que no lo jale coyote A besarle muchachos A jalele la rienda blanca A jalele, jalele, jalele Asegúrese bien coyote